Hola, hola, yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hacer la reseña de este tubo de satín para hacer rizos sin calor. Ya en otro video les había hablado de esto, les había dicho que yo lo estoy vendiendo y yo misma lo fabrico obviamente y que si quieren pues me cuentan y les pregunté que si querían ver como me quedaban los rizos, dijeron que si muchas personas, entonces pues yo grabé, grabé obviamente sin maquillaje a punto de irme a dormir, entonces ustedes me van a ver en la reseña sin maquillaje y cuando me los quité, me lo quité, pues obviamente fue en la mañana recién levantada y pues también estoy sin maquillaje y así, a lo natural. Ok, ¿qué les digo? No es tirante con el pelo, no te va a doler la cabeza si pasas toda la noche con él, yo pasé toda la noche con él, dormí con él y no tira el cabello porque solamente lo enrollas. En este momento mi onda está mucho más suelta porque yo estoy grabando esto 24 horas después de haber usado el tubito. Pienso que si después de quitarte el tubo te pones un poquitín de sellador de pelo, o sea como laca, eso te va a hacer que te dure mucho más la onda. Yo si tuve duración en la onda y se ve muy lindo, de hecho todavía me encanta como tiene movimiento el cabello en esta parte de acá, aunque ya no tiene la onda tan marcada porque yo primero lo planché antes de hacer las ondas, entonces ya le había dado como una orden al cabello de que se estuviera liso. Básicamente ¿por qué? Porque yo no tengo el pelo liso, yo soy de pelo ondulado mezcladito, unos pelitos lisos, otros ondulados, otros un poquito menos ondulados, ay, así. Entonces tienes que darle como una dirección al cabello y decirle como bueno, hasta aquí quiero que te quedes bien, pero pues igual me lo planché todo. Entonces espero que entiendan por qué mi onda quedó tan suelta 24 horas después. Pero recién que me lo quité quedó súper, súper lindo, muy, muy lindo. De hecho esta parte de acá la onda que toma para irse hacia atrás me parece sensacional, el movimiento que me encanta en el cabello, creo que lo voy a usar, pues no sé, o sea lo podría usar por muchas noches porque la verdad no queda tirante, así que no amaneces con dolor de cabeza, ni dolor en el cuero cabelludo, nada terrible. Y como es de satín, el satín te cuida el cabello, no te genera frizz, te ayuda con ese tema de no marcar, no marcar como por ejemplo con estas monitas, yo lo que hacía era agarrar al tubo el cabello, así. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto no marca, por más de que tiene un caucho adentro, el material te cuida de que no te de frizz, que no te marque así, de que te pusiste ahí un caucho o algo así. Y entonces te queda súper chévere. Me encantó. Obviamente todo no se puede grabar el mismo día, porque uno depende de los horarios para grabación, del tiempo libre y todo eso, pero espero que les guste. Aquí les voy a dejar a continuación el video, tanto de cuando me lo puse y cuando me lo retiré. Básicamente lo que hice fue dividir el cabello en dos secciones, poner el tubo como si fuera una abalaca o una vincha y sujetarlo en la parte de arriba con un caimán o una pinza, para que no se moviera, porque pues lo estaba haciendo yo sola. No tenía nadie que lo tuviera ahí. Y mientras tanto fui enrollando cadejos de cabello y como ven, enrollo la mitad digamos de uno y voy agarrando el otro y trata uno de enrollar desde arriba, no totalmente desde abajo, porque eso también va a influir en cómo te quede la onda al día siguiente. Es importante que tengas en cuenta que esta es una reseña para ver cómo nos queda la onda con ese tubo de satín. Pero la decisión de tomar, de poner calor o de usar herramientas de calor en tu cabello, pues es únicamente tuya. Tú decides cómo lo manejas. Como ven, la onda la llevé hacia atrás, o sea, enrollé el cabello hacia atrás. ¿Por qué? Pues porque si lo enrollara hacia adelante, se vería muy muy raro al día siguiente para poder acomodarlo. Entonces te aconsejo que lo hagas hacia atrás. Y así me fui a dormir. Realmente el tubo sí se corre para atrás, pero no tienes problema. No amanecí con el caimán o con la pinza. Sino que para efectos de la grabación yo quería que ustedes vieran el tubo arriba y por eso sujeté el tubo a la pinza y todo eso. Miren, ahí ya se ve cómo el cabello tomó la onda súper linda. Me gusta que es una onda grande, no es una onda chiquitita. Y las ondas grandes son las que están ahorita como en furor para mostrar el cabellito así con onda. Mi cara de que me gustó, de que estoy sorprendida, de que no pensé que fuera a quedar tan bonito. Miren, está súper bonito, digan si no. Y ni siquiera le había puesto aceitito ni nada. Miren, está súper súper linda la onda. Me encantó y se los recomiendo definitivamente. Así que van a ver que amanecí casi que igual a cuando me lo puse. Y bueno, nada, espero que les guste. Recuerden que yo lo estoy vendiendo. Recuerden que si lo quieren comprar me escriben por aquí, abajito en comentarios o me escriben en Instagram, claumelocotongete. El costo es $25,000 pesos. Viene el tubo de 105 centímetros de largo y dos moñas o bambas. ¿Listo? Bueno, es que aquí en Bogotá le decimos bamba, pero moña, coleta, como tú le digas. ¿Listo? Pues nada, ahí me están contando. Cuídense mucho. Por favor, regálenme un like en este video y nos estamos viendo luego. Cuídense. Chao. Bendiciones.